No me dejes ir Lo rindo todo una vez más A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Solamente a ti Levante sus manos al cielo Y adora la gloria de Dios Aleluya Porque Él es digno Y porque para siempre Su misericordia Bendito Cristo Aleluya Poderoso Cristo Atágeme hacia ti No me dejes ir No me dejes ir Lo rindo todo una vez más Lo rindo todo una vez más A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Yo te anhelo a ti Dígale solamente a ti Solamente a ti Te anhelo a ti Adelamos tu presencia a Cristo Señor Te necesito Te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca está Si anhelo a ti Dígaselo a Él Te anhelo a ti Porque tú eres bueno Y porque para siempre Es tu misericordia Señor Aleluya Aleluya Te necesito Te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca estás Adiós 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 Sea la gloria Adiós Sea la gloria Adiós Sea la gloria Por lo que Él hizo por ti Por mí Por lo que Él hizo Por mí Por lo que Él hizo Por ti Por mí Aleluya Con su sangre Él me ha alabado Con su poder Me ha levantado Adiós Adiós Sea la gloria Por lo que Él hizo por mí Adiós Sea la gloria Adiós Adiós Sea la gloria Adiós Sea la gloria Adiós Por lo que Él hizo Por lo que Él hizo Por lo que Él hizo Aleluya Hizo Hizo Por lo que Él hizo Por mí En un fuerte aplauso A Dios Y alabe su gloria Aleluya Dios le bendiga Amén Amén